y otra que nace de la calificación de partido de alto riesgo que tenía el encuentro de Carranza. La mezcla entre la tranquilidad y lo apacible que se ve la Bahía Gaditana en una tarde de otoño y la presencia numerosísima, por cierto, policial, nos invitaba a adentrarnos por un camino entre lo real y lo ficticio. Mi nombre es... bah, da igual quien sea. Era mi última misión en el cuerpo. El soplón me había dicho que el contacto sería en el puente de la Bahía hacia las siete. Yo no paraba de mirar el reloj y morderme las uñas. A la hora convenida, parpadearon las luces. Me acerqué y no había dudas, eran ellos. Ya estaba en la furgoneta y volvía a vivir. Pensé que nunca podría dejar este ambiente. Desde el coche vi a uno. De perseguir siempre a gente de lampa hasta les había cogido cariño. Pero ahora me parecía extraño escoltar a estrellas del balompié. Mientras tanto, los muchachos ultimaban todos los detalles. Hicieron sonar los pirulos, como dicen ellos. No había mucha gente y yo busqué el seguro del revólver, solo por si acaso. Entonces, coloqué a un par de muchachos en cada puerta para esperar al ministro. Aunque yo ya sabía que no vendría. A mí también me gusta despistar. Desde Alfa Cero hablé con Damián. Todo ok. El partido podía empezar. Estaba en curso la operación chirigota. Pero en medio de toda esta secreta trama, los futbolistas fueron a lo suyo. Y con las jugadas en una y otra portería, hicieron que se viera un partido muy interesante en los primeros minutos. Unos primeros instantes en el que destacan las jugadas del Cádiz. Vemos un remate de Quevedo. En esos primeros instantes, los jugadores del Cádiz tuvieron hasta cuatro oportunidades. Con Barla, Kiko y Quevedo como protagonistas. El mismo Quevedo tuvo una clara ocasión. Pero fue invalidada por falta previa al Asa. García de Loza ya señala la falta antes de que el balón se introduzca en la portería. La polémica volvió a envolver a García de Loza. Aquí señala libre e indirecto contra el Cádiz por esa cesión que atrapa a Tubo Fernández. Las protestas de los jugadores del Cádiz no sirvieron para nada. Se señala falta que lanza alto Fernando Hierro. Hacia la mitad del primer periodo es el Madrid el que tiene las mejores ocasiones. Como este tiro de Zamorano. El Cádiz comienza a jugar al contraataque. Después de uno de ellos, sin ese saque de esquina, hay un remate de Stimax. A continuación, y a pase de Kiko, un tiro de Quevedo. Y nuevamente, en otra jugada de Kiko, un buen lanzamiento de Javi. La primera parte finaliza con el buen hacer del Cádiz. Ante un Real Madrid que iba claramente a menos y que tiene su última oportunidad en las botas de Zamorano. Nada más empezar el segundo tiempo, Mitchell tiene una clara ocasión ante Tubo Fernández. Pero el ayer debutante se muestra muy acertado. Después de esa jugada es cuando Rocha sufre un traspiés que le obliga a hacer falta a Kiko. Expulsión directa y el Madrid con un hombre menos. La falta la saca Oliva. Y supone el primer tanto del partido. Así lo explicó él después del encuentro. Me tocó bien el balón estima. Y yo le pegué duro. Y el balón iba recto. La verdad es que al final le ha hecho un extraño a Haro. Se vislumbra lo peor en el Real. Las nuevas jugadas de ataque del Cádiz no hacen sino aumentar la desazón en ambos banquillos. Floro ya había hecho los dos cambios oportunos. Se fueron Butragueño y Sanchis y entraron Luis Enrique y Milla. Estos dan otro aire al equipo. Son ellos quienes consiguen el empate a los 20 minutos del segundo tiempo. La emoción se mantuvo hasta el final. El Cádiz continuó sin ganar en casa. Y el Madrid se encontró en definitiva con un punto en un mal partido. Se ha hecho mal no definir bien el ataque. Aprovechar los golpes francos. Los saques de esquina y los saques de banda. Esas tres acciones ahora han parado. Han sido decisivas en aprovecharlas. En no rematar bien cada gol en las ocasiones que se han tenido. Eso a nivel de juego ofensivo. Y a nivel de juego defensivo no estar... Vamos, si ya han habido cien rechaces, hemos cogido dos. La regularidad del Cádiz entra por tener fases en donde las cosas no nos salgan bien. Y fases como en esta, como en el Madrid, pues que nos salgan mucho mejor. Entonces lo que reforzar esta situación con un resultado y además con un juego es lo que hace posible que los jugadores se lo crean mucho más. Se crean más en sus posibilidades. Al terminar, escoltamos a los futbolistas de vuelta al hotel. Los muchachos hablaban. Decían que en Madrid es una ruina, que un tal Kiko debía estar entre no sé qué selección. Y que el culpable de todo era un tal Mendoza. Nunca me ha preocupado el deporte. Miraba la bahía y deseaba llegar al puerto. Pensaba en Katy. La llevaría a cenar. Nos emborracharíamos. Y mientras hacíamos el amor, pensaría en el éxito de mi último trabajo. La Operación Chirigota de Kai.